El Palacio de Minería, imponente obra arquitectónica de estilo neoclásico, diseñada y construida por Manuel Tolzán el predio de Milpaltongo, desplanta sobre un terreno inestable, pues formaba parte del antiguo lago de Tenochtitlán. Hay quienes creen que ese predio pudo haber sido una chinampa. Cuando las exalumnos de la Facultad de Ingeniería realizaron una restauración en el Palacio de Minería, se dieron a la tarea de realizar un dibujo de la cimentación, el cual corresponde al lado poniente del patio de refectorio. De hecho, es la única imagen gráfica que se conserva. En él se muestra el sistema constructivo empleado por Tolzán, además de los sucesivos rellenos que dan cuenta de los hundimientos del inmueble. Visto de abajo hacia arriba, se aprecia la cimentación de 1.26 metros de ancho por 1.6 y 8 metros de profundidad, formada por un destacado de 40 morillos por vara a manera de pilotes, así como paredes maestras y taliques que medirían a mitad de lo ancho y profundo del cimiento. Sobre esto se colocaron vigas de madera y se desplantó la mampostería de piedra dura y mezcla terciada que soporta los muros de cal y canto forrados de cantera. La cimentación está cubierta por el manto freático. Por encima se observa la sucesión de cuatro niveles de piso con su respectivo relleno, los cuales muestran el hundimiento del edificio. Actualmente, el nivel de piso 4 es el que se encuentra expuesto. Cabe resaltar que la cimentación con pilotes se empleaba en la época prehispánica. Al cabo de los años, los sucesivos movimientos del edificio, conjugado con la pesadilla de sus paredes y espacios, lo habían hecho perder importantes aspectos en sus componentes y por ende, sus valores arquitectónicos fundamentalmente basados en el sentido de la proporción y el trasformónico, se alteraron por los continuos rellenos rendimientos y en ciertos casos, por la inadecuada utilización que se dio al edificio, que fue fragmentando sus espacios. A pesar de los problemas constructivos y gracias a las intervenciones arquitectónicas que ha tenido el Palacio de Minería a lo largo del tiempo, hoy podemos admirar y disfrutar de sus espacios que se muestran majestuosos e imponentes. ¡Gracias!